El 22 de mayo nació Zoé. ¿Y cuándo habéis llegado aquí? Llegamos el 29, casi 30. Casi 30 de mayo. ¿Y qué planes tenéis? Ya después encontrarse con vuestra amiga. Uy, aprender muchas cosas. Aprender mucho porque, bueno, es el primer hijo y todo es nuevo. Así que, bueno. ¿Habéis tenido un largo camino o ha llegado? 15 años, 15 años de búsqueda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viudas! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Segnia! ¡Segnia, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Segnia! ¡Segnia! ¡Hola! ¡Segnia! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!